Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera. Mire, qué interesante lo que plantea el presidente a lo largo de la misma en cuanto a cuestiones internacionales. Creo que es lo que más destaca. Destaca porque, si me lo permite, me parece que fue uno de los miércoles más intensos en cuanto al quién es quién de las mentiras de la semana. Porque no solamente se exhibe a los mentirosos, a los fracasados de los medios de comunicación, a los chayoteros. Hoy también se exhibe a los vendepatrias, a los traidores a la patria, en ese quién es quién de las mentiras de la semana. Y el presidente, bueno, pues tiene una serie de expresiones sobre este tipo de personajes que exhibe desde un principio. Pero miren, a mí me gustaría muchísimo que usted conozca los nombres con apellido de esos que son señalados como los traidores a la patria. Por lo que le voy a pedir que, por favor, se mantenga aquí en línea con nosotros. Lo vamos a poner. Le quiero ir contando cómo estuvo la cosa. Le vamos a poner el momento en el que la periodista Ana Elizabeth García Vichis da a conocer esta circunstancia. Lee uno a uno quiénes son esos que se pusieron del lado del neofascista gobierno del junior este llamado Daniel Novoa ahí en Ecuador, luego de que invadieran nuestra embajada a la mala, algo que ha sido rechazado por todos los países. Le digo, hoy hubo declaraciones muy fuertes sobre Estados Unidos, sobre Canadá, sobre la misma OEA. Miren, desde un principio el presidente López Obrador revela que será mañana cuando se presente esta denuncia en contra del gobierno de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Y aprovecha para poner un fragmento de la conversación que tuvo con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien quiere ir a México antes de que termine el sexenio para comerse unos tacos con el presidente y unos chapulines, dijo. Él le llamó grillos, ¿no? O grillos. Pero bueno, le digo, hoy, además de eso, el presidente hizo una serie de aclaraciones fuertes, precisamente sobre la invasión a nuestra embajada. En primer lugar, dio a conocer que durante algún tiempo, efectivamente, Ecuador prohibió vuelos desde México, pero después cambiaron la instrucción. También homenajeó a los diplomáticos que defendieron la embajada en Ecuador, dando voz a sus testimonios. Y mire, a muchos se nos quebró también la voz al escuchar a la embajadora Raquel Cerur llorar cuando plantea esta circunstancia muy triste, ¿no? Que efectivamente tendría que ser el momento más doloroso para cualquier diplomático. El momento en el que ellos, como miembros de esa embajada, tienen que doblar la bandera de México antes de salir de esa embajada y regresar a la tierra que los vio nacer debido a lo que acaba de ocurrir. Por supuesto que es algo muy, muy triste. Y eso le habla a usted de los que verdaderamente son diplomáticos de carrera, ¿eh? No los que llegaron ahí por puestos políticos, por arreglos políticos. Saludos a Omar Fallada hasta Noruega. Que nos ven y nos escuchan, por cierto, nos dicen por ahí. No le gusta mucho cienciasura, pero bien que lo ven. Es lo que dicen por ahí. También el presidente López Obrador señaló cómo es que con todo lo que representa la OEA, usted la conoce perfectamente, la Organización de Estados Americanos, que una y otra vez ha sido exhibida y denunciada por su cercanía con la ultraderecha mundial. El presidente dice, bueno, con todo lo que representa la OEA, que representa el mismo Luis Almagro, secretario general de la OEA, declara que este fue un hecho injustificable y autoritario, la invasión del gobierno fascista de Daniel Novoa a la embajada de México en Ecuador. Y bueno, ayer, como usted bien sabe, se dio a conocer este intercambio y en la OEA, no hubo un solo país que se pusiera del lado del gobierno neofascista de Daniel Novoa. Ni uno solo, señoras y señores. Ni uno solo. Lo que es más y que se tiene que mencionar aquí es que al petardazo que llevaron ahí de canciller o de representante ante la OEA, no sé si esto fue idea del junior ese de Novoa, pero el cuate este se puso a exigir que cambiara la Convención de Viena. Imagínese usted la Convención de Viena que se viene utilizando desde antes de la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco. A lo mejor estoy equivocado y usted es un experto en relaciones internacionales. Se me dice, Toño, estás equivocado, es en otro momento, pero este petardazo quiere que cambien la Convención de Viena para pues quedar bien con su patrón, Daniel Novoa, que es el hijo del hombre más rico de Ecuador. Imagínese, usted es como si de pronto tuviéramos uno de los hijos de Slim o del otro, ¿cómo se llama? El de las minas. Se me fue el nombre, el de las minas. O bien, imagínese que uno de los hijitos... La Rea. La Rea, gracias don David. Que uno de los hijitos de Salinas Pliego, del Barbaján y Patán de Salinas Pliego terminara siendo presidente de México. Bueno, pues su hija es política, eso lo dejo para el costo. Pero fíjese, da a conocer algo que no sabíamos. Para muchos de nosotros fue verdaderamente indignante la reacción del gobierno de los Estados Unidos. Uno como mexicano estadounidense lo sintió muy, muy feo. Por ser que aquí yo siempre ando defendiendo la cercanía entre nuestros dos países. La hermandad que existe entre nuestros dos países. Y uno se espera que el primero que salte en un conflicto sea tu hermano, tu hermana, tus papás. Cuando existe una circunstancia familiar así, ¿qué espera uno? Que tu hermano, tu hermana salte y te eche la mano, te apoye, te defienda. ¿Qué feo se sintió que después de lo que ocurrió ahí en la Embajada de México en Quito, Ecuador, sacar el gobierno de los Estados Unidos mediante el Departamento de Estado un mensaje bien pedorro? Pero pedorro hasta la pared de enfrente sumamente tibio y asquerosón. Ayer el presidente López Obrador lo denunció e inmediatamente de denunciar que era un mensaje ambiguo y pedorro y muy tibio, tuvimos la participación de este señor. A ver si podemos poner el clip donde David es lo que le mandé yo. Este es supuestamente de acuerdo al presidente López Obrador el asesor de seguridad más importante de la Casa Blanca quien es el que tiene que expresar la condena más enérgica del gobierno de los Estados Unidos a ese llanamiento, esa invasión a la Embajada de México en Ecuador. Si le soy perfectamente honesto, a mí me parece que no debe haber sido ni siquiera este el gran asesor de Biden, sino el mismo presidente Joe Biden. Deja usted el presidente, si no es el presidente bueno, pues sea el secretario de Estado Antony Blinken, pero no, andan en otras cosas, andan en celebraciones, en cosas que sea el caso, ¿qué les costaba chingada madre salir ahí a poner un pinche tuit? Aparte ni siquiera no hacen ellos, ni siquiera no hacen ellos es decirle a sus achichingles de a ver, escríbeme un tuit en el que condenemos desde la Casa Blanca enérgicamente la invasión a la Embajada de México. Ahora el jefe, ¿ya? ¿ya? dices esto, pero no, 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 mandaron aquí a otro de los achichingles y bueno, esto fue lo que dijo. ...in Quito, Ecuador. We condemn this violation of the Vienna Convention on diplomatic relations, including the use of force against embassy officials. We've reviewed the security camera footage from the Mexican embassy and believe these actions were wrong. The Ecuadorian government disregarded its obligations under international law as a host state to respect the inviolability of diplomatic missions and jeopardized the foundation of basic diplomatic norms and relationships. We've asked Ecuador to work with Mexico. dice este cuate que condenan enérgicamente lo que ocurrió que ya revisaron el video que por cierto voy a conocer el presidente López Obrador y le manda al presidente Biden y que a partir de ahí bueno, pues condenan enérgicamente que eso no debió haber ocurrido, no debió haber vulnerado así ni al personal diplomático ni a la embajada de esta forma. eso fue lo que plantea este asesor y lo que ya ha hecho la atención es eso. Hoy el presidente López Obrador comenta que él tuvo que mandarle directamente al presidente Biden ese video que le está poniendo Don David en pantalla. Dice el presidente mire, yo estoy convencido de que la postura tibia y ambigua del gobierno de Estados Unidos se debe a que el presidente Biden no sabía de esto y por eso le tuve que mandar el video ya me imagino que lo vio y dijo híjole pues expresarse yo creo que era mucho más necesario que se expresara directamente el presidente y si no lo hacía el presidente Biden pues qué chirriones le costaba poner uno de esos achichincas a que determinara un tuit hombre pues es escribir de verdad es escribir desde la cuenta de la Casa Blanca desde la cuenta del mismo Biden ponerle que no estoy de acuerdo con esto y ya qué les cuesta les digo les guste o no a los estadounidenses y les guste o no a los mexicanos se lo digo como mexicano estadounidense México y Estados Unidos nos guste o no a mí sí me gusta pero somos países hermanos que compartimos de alguna otra forma instituciones y que según nuestro queridísimo Jaime Hernández no solamente somos hermanos sino hermanos y a meses porque compartimos órganos el órgano de la seguridad el órgano de la economía imagínese usted que nuestro hermano si amés o nuestro hermano nuestra hermana decida no apoyarnos al máximo de inmediato pero también duele que nuestro vecino de enfrente nuestro vecino en la colonia se haga bien pendejo como ocurre con el gobierno de Canadá que mira últimamente el gobierno bueno últimamente desafortunadamente el gobierno de Canadá durante muchos años ya ha navegado con la bandera del buen hondita teniendo como primer ministro alguien como Justin Trudeau durante mucho tiempo debido a que este señor se ha mantenido así en el poder mucha gente ha visto ahí al gobierno de Canadá como ay guau miren ese joven tan guapo que tienen como primer ministro don Trudeau como lo como lo queremos se acuerda usted que Peña Nieto cuando lo invitó a México hasta lo veía así como con amor así como una admiración impresionante Peña Nieto a Trudeau que era hasta ridícula y que una reportera le pidió que se tomaran fotos o no sé qué no me acuerdo situaciones verdaderamente ridículas en cuanto a este tipejo que mire ha sido investigado por irregularidades allá en Canadá él y su familia también ha sido exhibido porque en su juventud en la carrera se pintó la cara de color negro o color café para fingir que disque era árabe imagínese también pues él ha exhibido una serie de circunstancias terribles como el hecho de que no condena es uno de los que no condena el genocidio que se hace bien güey al respecto de esto y que es uno de los máximos representantes también de la ultraderecha mundial pero al estilo buena ondita lo que le comentábamos hace algunos días esos disque demócratas esos disque liberales que siguen siendo republicanos o siguen siendo no republicanos siguen siendo conservadores pero le mienten a uno con que es ay soy soy trudo soy buena ondita no no es buena ondita es de derecha y durante un largo tiempo México ha sufrido a las empresas mineras de Canadá ojo no estoy diciendo los canadienses los canadienses igualmente pues los los recibimos con mucho cariño en México y no el pueblo canadiense no tiene la culpa de esto las mineras canadienses sí las mineras canadienses han incurrido una serie de irregularidades pero mire de la mano de Trudeau y aquí era para que mínimo los cabrones salieran a condenar el hecho oiga lo condenó hasta es que mire estaba yo revisando países que nada tienen que ver con México están muy lejos creo que fue el gobierno de Suecia y el gobierno de Noruega estos países escandinavos escandinavos Xochitl no noruegos estos países escandinavos lo condenan y dicen bueno pues qué buena onda que venga de un país que nada tiene que ver con México pero qué chido ¿no? ¿por qué si lo condena un gobierno como el de Noruega chingada madre no lo puede condenar el gobierno de Canadá que es nuestro socio comercial quien está participando con nosotros en este nuevo acuerdo comercial entre México Estados Unidos y Canadá ¿por qué tuvieron que salir con esta reverenda mamada de decir que aparentemente aparentemente se había violado la convención de Viena dice Canadá está profundamente preocupado por la aparente dice la aparente no, no, no y por supuesto que hoy fue exhibido por el presidente López Obrador dijo oigan pues también aprovechando nos gustaría también que Canadá tenga una respuesta porque pues dicen que fue aparente y disculpen pero pues aparente no fue no, no, no pero para nada ¿no? le digo fueron una serie de circunstancias explicó el presidente al corresponsal del Universal Pedro Villecaya que le cuestiona ¿por qué hasta ahora va a ser la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia? le responde López Obrador que es porque están estableciendo el punto la finalidad de que no haya una repetición hay muchas expectativas en esta demanda y se tiene que pensar muy bien cómo se va a exigir esa no repetición para que en un futuro nadie vuelva a cometer esta atrocidad esta violación como la que cometió Ecuador pues mire no solamente es a México sino al orden y al respeto de las normas internacionales yo se lo digo a usted quienes no se pongan en los zapatos de México se arriesgan a que les hagan lo mismo en algún país a que un país X diga sí bueno pues también como estos no tiene ningún problema nos vamos a meter a su embajada y vamos a hacer lo que queramos cuando internacionalmente ya lo sabe usted se considera territorio del país en cuestión esa embajada así de sencillo digo que el presidente bueno agradece también la solidaridad y fraternidad internacional de todos los países que han condenado enérgicamente y mientras estaba dando a conocer estos datos el presidente recibe la noticia y nosotros también de que ya llegó la OEA a una resolución que condena enérgicamente la invasión a la embajada de México en Ecuador ya o sea enérgicamente y pues solamente con la oposición obviamente de Ecuador o sea ridículo 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 absolutamente ridículo pero a lo mejor señoras y señores se entienda o se entiende el actuar de los personajes que trabajan para el fascista de Novoa se entiende hasta el punto en el que mire yo estaba deseoso se lo comento en lo personal yo estaba deseoso de escuchar al presidente López Obrador decir mínimo los vamos a expulsar a los diplomáticos y vamos a cerrar la embajada de Ecuador en México mínimo nos vamos a expulsar y no no mire la verdad aquí es que esto es ya no es crítica esto yo lo veo como algo muy propositivo como híjole una situación muy loable que hoy Isabel González de Grupo Imagen le insistió una y otra vez a López Obrador en qué pasará con el personal diplomático de la embajada de Ecuador en México si siguen en su embajada si los van a expulsar y el presidente le comenta que la instrucción es que se le respete a todos ellos que no hubiera ningún tipo de maltrato ni a ellos como diplomáticos y por supuesto muchísimo menos a nuestros hermanos ecuatorianos en México y ahí fue donde yo caí en cuenta en que el error era mío el error era mío porque siempre lo he dicho desde que comenzó este incidente de inmediato me vino a la mente esta esta idea tenía muchas ganas de responderle a los pinches fachos que ellos son los que tienen que entender que este no es un problema con el pueblo de Ecuador que es un pueblo hermano y con el que acá en Estados Unidos luchamos hombro con hombro ecuatorianos y mexicanos ecuatorianas y mexicanas luchamos hombro con hombro aquí nos echamos la mano constantemente para dejar muy bien alto el nombre de los latinoamericanos como inmigrantes no hay de verdad me parece yo no lo he visto pero hay nunca conflictos entre mexicanos y ecuatorianos como seres humanos pues debe haber en algún momento pero yo a los ecuatorianos que tengo el placer y el gusto de conocer siempre he tenido mucha química y me parece que ese es el caso de muchos de nosotros mexicanos que le insisto pues estamos hablando de la patria grande de nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos y lo que no había caído yo en cuenta y por lo que yo le ofrezco disculpe a usted y al pueblo de Ecuador es que si hubieran cerrado la embajada de México en Ecuador muchos de nuestros hermanos y hermanas migrantes ecuatorianos que pasan por México habrían tenido una serie de problemas y te hubieran tenido que ser deportados de inmediato y no debe de ser así es todo lo contrario no podemos perseguir al pueblo de Ecuador por los errores de un pinche junior al que le vale madres la vida y que hace esto porque pues por sus calzones porque así lo enseñaron a él desde niño así que ahí sí es una disculpa a nuestros hermanos ecuatorianos por supuesto que ellos ni la deben ni la temen y muchos de ellos se han expresado en contra de esta ridiculez hoy Novoa se enfrenta al juicio político está siendo vamos acusado por muchos legisladores y se busca un juicio político en su contra y perdió la mayoría en la Cámara de Diputados de Ecuador perdió el apoyo de muchos está enfrentando la circunstancia y el único apoyo que tiene este cuate es el de Lili Tellez no es que lo que le vamos a poner a continuación no tiene ningún precedente si en algún momento usted sintió desprecio por la senadora Lili Tellez por esa lectora de Prompters con esto se va a ir usted de espaldas con esto se va a ir usted de espaldas verdaderamente se va a sentir ofendido ofendida ante estas declaraciones infames de esta señora que llegó al poder engañándonos a todos engañando al pueblo de Sonora con que era miembro de la izquierda del progreso y de Morena para después pasarse al pan con las ideas más absurdas y en este momento vendepatrias traidoras que existen pero aunque se le voy a dar un beneficio de la duda me parece bueno pues que sigue leyendo lo que le escriben ahí en las tarjetas es una lectora de Prompters así como habla Lili Tellez así hemos oído hablar a Ricardo Salinas Pliego enójese conmigo quiero ofrecer al pueblo del Ecuador y al presidente Daniel Novoa una disculpa pública por el embate del bully latinoamericano a su país como Ecuador ha constatado López Obrador es el bully de Latinoamérica López Obrador presidente de México violó el concepto que los mexicanos honramos el respeto al derecho ajeno es la paz pueblo de Ecuador y presidente Daniel Novoa muchos millones de mexicanos nos sentimos profundamente avergonzados por la forma en que actuó el encargado de despacho Roberto Canseco que salió a violar el suelo ecuatoriano tras un criminal efectivamente López Obrador ha faltado al respeto en una forma gangsteril al pueblo de Ecuador salió de la embajada mexicana por el criminal se les ofrece a los ecuatorianos una disculpa en nombre de todos los millones de mexicanos de buena fe bueno mira que bueno que lo cortó por ahí don David que es de Velasco mire yo se lo digo como mexicano a mí Mili Tellez no me representa a lo mejor representa los intereses de grupos salinas de la ultraderecha mexicana de la ultraderecha mundial pero no estoy de acuerdo con eso de que millones de mexicanos respaldamos estos comentarios asquerosos esta señora siempre se puede ser más abyecto siempre se puede ser más despreciable y Lili Tellez es el vivo retrato de esto escucho a una Lili Tellez nerviosa escucho a una Lili Tellez que hasta tiene problemas al leer lo que le escribieron porque a lo mejor no está tan de acuerdo con hacer este tipo de planteamientos y se la pensó en híjole ¿en qué me están metiendo ahora? pero bueno ese es darme el beneficio de la Lula de la Luda o de la Lula de la Luda a Lili Tellez y sea usted el que elija el que decida mientras tanto hay un problemón impresionante en Ecuador le decía desde muy muy temprano que efectivamente pues existe en estos momentos una pues una caída un serio debate fuerte sobre la sobre cómo se sostiene el gobierno de Daniel Novoa en ese país hay llamados a que pues se acabe su gobierno a que se ha impugnado en estos momentos como se lo comentábamos efectivamente ya perdió su mayoría en ese lugar ¿no? en su país y nos encontramos con este video que publica la corresponsal de Telesur la muy muy admirada Elena Rodríguez Yañez ella es pues quien estuvo desde desde el principio de este incidente dando a conocer los últimos datos sobre el asalto a la Embajada de México en Quito ella es la corresponsal de Telesur ahí en Ecuador y reporta que pues esta es esta es la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales donde comparecen los ministros de Estado responsables de la incursión en la Embajada de México en Quito dice que los asambleístas Gise Garzón y Blasco Luna explican qué fue lo que pasó escuchemos escuchemos amigos la ministra decía que Jonte Glass debe 15 millones y a ella fueron a buscar una clase la familia de Novoa debe 90 millones y no han hecho absolutamente nada para cobrar esa deuda que cabe tupo asambleístas Garzón qué está pasando cuéntanos la sesión atropellada desde el principio con un foro superior que permite la norma y en medio de esto se apeló a la presidencia se acogió al artículo 140 de la presidencia de la paz inmediata aunque no hay los votos de la mayoría pero era lo que dice la ley y tampoco lo hicieron y para eso la comisión sea la que sesione para hacer esto para que las ministras se vayan sin decir nada o para que justifiquen o se inventen cualquier cosa entonces eso es lo que ha pasado es una vergüenza para la asamblea y para el país y mire se lo digo este sujeto que tienen como presidente que tiene 35 años Daniel Novoa es el junior del hombre más rico de Ecuador un hombre que tiene empresas bananeras y lo digo literalmente muchas veces se utiliza la palabra bananera de forma peyorativa para hablar de algo que es no sé no menor no 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 verdaderamente tiene embajadas embajadas empresas bananeras y usted seguramente sabe que históricamente cualquier tipo de compañía bananera pues ha sido reconocida por los abusos a sus trabajadores abusos que incluso han desencadenado revoluciones ante situaciones horrendas a las que se han enfrentado por precisamente este tipo de compañías extranjeras abusando de los que menos tienen en muchos países de Centroamérica del Caribe y de Sudamérica esa es la realidad esa es la realidad y esa es la familia Novoa una familia que ha sido acusada de irregularidades en esta sesión que tienen ahí en la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso de Ecuador exhiben cómo es que persiguen a un o bueno más bien la canciller ecuatoriana dice es que estábamos persiguiendo una especie de desfalco de 15 millones de de Jorge Glass sencillo y el desfalco de 90 millones de la familia Novoa ahí tienen al presidente no le dice nada pero sabe que sabe que yo entiendo perfectamente el actuar de los achichincles de Novoa incluso entiendo el actuar de muchos ecuatorianos que se han visto engañados ante el falso nacionalismo que les presentan ahora no es falso nacionalismo es el falso patriotismo que se convierte en nacionalismo en estos momentos sobre lo que está ocurriendo realmente a nivel internacional sobre este escándalo y esta crisis internacional generada por un pinche junior entiendo que actúan así ecuatorianos achichincles de este junior a lo mejor algún tipo de autoridad ahí en Ecuador porque pues es un país es normal que uno pues le surge de alguna u otra forma esa idea nacionalista lo que no se entiende señoras y señores es que haya mexicanos que por su odio patológico a López Obrador actúen de esta forma desde el principio del incidente hayan estado verdaderamente entregando a nuestra patria en bandeja de plata se hayan convertido así como Lili Tellez en los peores traidores a la patria y mire creo que hoy vale mucho la pena que retomemos lo que se plantea en el quien es quien de las mentiras de la semana ese quien es quien que le advertí yo desde el principio hoy no solamente exhibe a chayoteros a mentirosos y fracasados sino que también exhibe a los vendepatrias y a los traidores a la patria vamos con la siguiente porque este es un tema muy serio que causa mucha indignación pues por la falta de objetividad pero también por la falta de sentido patriótico la oposición mostró su verdadero rostro al justificar y aplaudir la irrupción de la policía en la embajada de México en Ecuador el pasado 5 de abril por la noche fuerzas policíacas entraron por la fuerza y con violencia a las instalaciones de la embajada mexicana en Ecuador para arrestar al vicepresidente Jorge Glass a quien México le había concedido asilo político esto viola el derecho internacional la inviolabilidad de las sedes diplomáticas codificada por la convención de Viena en el año mil novecientos sesenta y uno forma parte de las normas asumidas por los países en la región dijo la organización de estados americanos en un comunicado tras el ataque la condena internacional frente a este hecho sumamente vergonzoso abarcó veinte países de América nueve países de Europa la misma Unión Europea y la organización de las Naciones Unidas entre otros seis organismos internacionales las muestras de solidaridad con México no se dejaron esperar se han pronunciado varios presidentes de América acabamos de ver la llamada del presidente Andrés Manuel López Obrador con Lula da Silva pero también Gustavo Petro y Luis Arce sin embargo la oposición y la derecha mexicana mostraron su verdadero rostro represor al avalar y aplaudir al gobierno de Ecuador antipatriotas y neofascistas así se les dice antipatriotas y neofascistas pero antes nos gustaría antes de mostrarles quiénes fueron estos personajes nos gustaría mostrarles un video de cómo Ciro Gómez Leiva y su compañero Manuel Feregrino se mofan y dudan de la preocupación del presidente que advirtió en este espacio en la conferencia de prensa matutina la posibilidad del allanamiento por parte del gobierno de Ecuador a la embajada mexicana donde dejó claro que el tema era de la soberanía nacional y el derecho al asilo vamos a ver qué dije así se burlaba Ciro Gómez Leiva de la preocupación de López Obrador en la mañana el presidente López Obrador que le pidió a la secretaria de Relaciones Exteriores la canciller Alicia Bárcena que emita un comunicado advirtiéndole a las organizaciones internacionales y recordando el derecho de asilo y la soberanía de las embajadas para que el gobierno de Ecuador no intente allanar la embajada de México en Ecuador esto por lo que ya decía del vicepresidente del gobierno de Rafael Correa que está asilado en la embajada mexicana ¿Cuándo han intentado los ecuatorianos? No, jamás en la vida precisamente por eso la vida diplomática se rige entre los países así, ¿no? Además si no me acuerdo en tiempos de Marcelo Ebrard ya también sacamos a alguien creo que de Bolivia ¿no? Lo sacamos porque lo estaban a punto de matar ¿te acuerdas? Lo sacamos y lo sacamos para México Sí, la familia de Amorales y lo sacamos para acá ¿no? Eso es distinto O Perú en uno de los dos países ya lo hicimos Ciro, ¿por qué? Porque eso es lo que se vale justamente esa es esa realidad y el intercambio de los respetos a partir de los convenios de relaciones exteriores pero avísenle al mundo no vaya a ser que se nos metan a la embajada, Ciro Avísenle al mundo no vaya a ser que se nos metan a la embajada, Ciro Te dice tu ayudante ¿no? Perdón Le pedí a David que pusiera pausa antes de que escuchemos el nombre de esos traidores de esos vendepatrias porque pero mire, de verdad pareciera chiste pareciera sketch no cómico de esos que sacan ahí Televisa de verdad de estos cuates quedando mal la semana pasada López Obrador hizo el planteamiento en la conferencia de prensa mañanera que podría haber algún allanamiento en nuestra embajada debido a la presencia del ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glass y este par de bobos por decirlo menos intentan disqueburlarse y hacerse los muy cabrones no así de mire somos los mamadores somos los más cabrones así de ay te encargo que no se metan a nuestra embajada pendejos pendejos quedaron como verdaderos pendejos así como esos que salieron a decir que el dólar iba a estar en 27 en 30 que hoy lo tenemos en 16, 35 pendejos de verdad por su odio patológico a un personaje que yo insisto aquí no defendemos defendemos la verdad con justicia pero por su odio patológico a un personaje lo han perdido todo han perdido la cordura han perdido la credibilidad se han vuelto en eso pero bueno ahora sí este es el momento en el que la periodista Ana Elizabeth García Vilchis da con nombre y apellido quienes fueron algunos de esos vendepatrias traidores a la patria que utilizaron sus redes sociales para pues expresarse no solo en contra de López Obrador expresarse en contra de México con tal de darle la madre a López Obrador raro bueno ni tan raro como los ven de los apoyadores o justificadores en México de la agresión policíaca la embajada destaca la senadora Indira Kevnis no nos sorprende nada la sobrina de Felipe Calderón Mariana Gómez del Campo América Rangel Javier Lozano Jorge Triana Marco Cortés y la candidata de la oposición Gabriel Cuadri la senadora Lili Tellez que fue lamentable lo que hizo ayer no vamos a mencionarlo pero que vergüenza saben estos mensajes que tienen en común parece que los escribió la misma persona se los mandó en machote y entonces todos publicaron parafraseando una idea original ¿no les parece como similar a lo que hacen con los bots? a esa postura se sumaron periodistas también como Pablo Giriart Pascal Beltrán del Río y Joaquín López Doriga también Sergio Sarmiento Víctor Trujillo Paco Calderón y Dolia Esteves Arturo Sarguro Can por supuesto y hasta una ex embajadora también el empresario Ricardo Salinas Pliego todos al unísono responsabilizaron al presidente del conflicto pero las cosas caen por su propio peso y ante la afrenta al derecho internacional y la violación a la soberanía de México que protege a la embajada han callado de manera cómplice con los perpetradores de esta violación a la convención de Viena y a los derechos humanos yo no me quiero hacer el buen cabrón pero muchos de esos cabrones la redundancia que fueron mencionados en esta lista de vendepatrias y de traidores a la patria me tienen bloqueado en Twitter por lo cual miren me siento hoy después de haberlos escuchado ahí exhibidos en el quién es quién de las mentiras de la semana del quién es quién de los vendepatrias me hizo sentir muy orgulloso de que estoy bloqueado por ejemplo por el muy misógino de Víctor Trujillo o por Arturo Sarucán y entre otros que bueno ellos son los malos de verdad una y otra vez personajes como precisamente el muy abyecto del saco de Puz tratan de plantear que son buenos y que están buscando lo mejor de México otros tratan de plantear lo que siempre dicen los conservadores que siempre sencillamente tienen una visión distinta de México no 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 ellos son los verdaderamente malvados o como dice López Obrador perdón que se los eche en cara a pachos pero ustedes son los malos de Malolandia